Jafar, soy Crane. Estoy en el edificio. Toda la estructura exterior está electrificada. Sello de identidad de Hanson. Fue el primero en utilizar trampas eléctricas. Le encantan. ¡No! 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 Voy a apagarla. 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 Apagarla. Creo que he encontrado a Hanson Parece que se ha caído y los mortadores lo han rematado Lleva bastante tiempo muerto ¿Y qué hay de los demás? Le diría algo cuando lo sepa ¡Gracias! 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 Hace dos semanas, Hanson sequeyó el landamio justo después de activar el sistema de seguridad. Por suerte, no tardó en morir. Pero ahora todo el edificio está electrificado. Llevamos atrapados aquí arriba desde entonces. Nadie ha respondido a nuestras llamadas de auxilio. Estamos sin suministros. Lo único que nos queda es un poco de cianuro que pertenecía a Hanson. Si conocías a Hanson, no te sorprenderá saber que tenía un alijo de cianuro. En vista de las opciones, hemos tomado esta decisión. Estudiamos la posibilidad de recurrir al canibalismo. Pero seríamos como una versión más inteligente de los mordedores. Es mejor así. Además, se podría decir que somos inteligentes después de permitir que Hanson nos dejase aquí encerrados. Seas quien seas, gracias por encontrarnos. Perdona por el estropicio. Seref, Hassan. Jafar, he encontrado al resto del grupo. Están todos muertos. Se han suicidado. ¿Por qué? ¿Qué diablos ha pasado? Hanson activó la red de seguridad, pero se cayó y murió. El resto de la gente estuvo atrapada en el tejado, sin forma de volver a bajar. Acabaron quedándose sin suministros y decidieron poner fin a esto. ¿No podían entrar en el edificio? Por lo visto, Hanson tenía la única llave. Supongo que no se fiaba de nadie. No, Hanson nunca se fió de nadie. Lástima que ellos sí confíasen en él. Gracias por ir hasta ahí, Crane. Cambio y fuera. ¿No? No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdanos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba con esos coches! ¿Puedes soltarnos? Creía que no lo contábamos. No sé cómo agradecerte. No quiero ni pensar lo que nos habrían hecho esos cabrones. Me alegro de seguir con vida. ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Ugh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.